Y acá incluimos a los deportivos también que son los más comunes, como dije las vitaminas, los complejos para adelgazar, hay de todo y está bueno ver qué consumir, cuándo y si alguno tiene un riesgo o no. Bueno, comenzamos a conocer las variantes. Bueno, primeramente dentro de este grupo están los deportivos, como dije, los suplementos deportivos, que siempre está la pregunta de que si siempre son necesarios realizar deporte o no, y la verdad es que está comprobado que personas que realizan algún deporte de manera profesional, de elite, de mucha resistencia, de mucho tiempo de entrenamiento, si ayuda a mejorar su estado nutricional y llegar, por ejemplo, a un peso determinado, si hay deportes que exigen un peso, por ejemplo, el boxeo o deportes de pesas, entonces los complejos de proteínas son siempre de beneficio, siempre que se encuentren bajo un control médico o de un nutricionista especializado en deporte. No debe utilizarse, digamos, como sí o sí, por ahí una persona va al gimnasio y ya los vemos ahí porque son de venta libre, digamos, no hay ninguna, este, algo que regule esto, entonces por ahí los consumimos sin saber, sin conocer, sin medir las cantidades, y la verdad es que puede ser, este, peligroso. Bueno, se ve en muchos gimnasios, ¿no? Sí. En un rinconcito así, hay una góndola. Totalmente, y por ahí vemos que todos lo están consumiendo, entonces. Claro. Lleno de productos que tienen que ver con suplementos, y por ahí el mismo dueño del gimnasio, el instructor, el profesor, o como quieras llamarle, te está aconsejando. Eso pasa mucho, sí. Pero lo ideal es... Lo ideal es siempre médico, nutricionista, este, la verdad es que no hay ningún, digamos, nutriente que necesitemos de esos suplementos si tenemos una alimentación balanceada, ¿sí? En casos, digamos, en casos, digamos, comunes. Este, la sobrecarga de proteínas puede ser muy dañida para el riñón, si a la larga podemos tener insuficiencia renal, entonces hay que tener cuidado con estas cosas y no, este, abusar de estos productos. Hablando de abuso, me pongo a pensar, porque hay mucho desconocimiento, me incluyo, ¿no?, por supuesto, en cuanto a todo esto, a los suplementos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿El batido? ¿Las pastillas? ¿Qué recomendás en ese sentido? Bueno, depende de qué, digamos, de realidad no hay ninguno que reemplace un alimento, como dije, no son medicamentos, ¿sí? Incluso, este, no se puede decir que curan, previenen o tratan alguna enfermedad, sino que, este, siempre, previa consulta, depende del caso, vemos cómo podemos utilizarlo. Si en casos de que necesitemos sumar calorías, siempre los polvos están recomendados, sí, los batidos también, que generalmente ya vienen listos para tomar, entonces, podemos llevarlo a algún lado, sumarlo como colación, y esto también es, está bueno, pero siempre consultar, digamos, en qué caso sería. Lo mismo las vitaminas, sí, por ahí son los más comunes, digamos, el suplemento más consumido son las vitaminas. Por ahí se cree que, este, siempre son necesarias, principalmente en caso de, de estas temperaturas frías, este, las personas dicen, bueno, voy a tomar vitaminas para no resfriarme, para no griparme, y la verdad es que si no son necesarias, se recomienda de que no, no se utilicen. Porque, en definitiva, ¿qué son las vitaminas? Las vitaminas, este, son, digamos, complejos que están principalmente en los alimentos, en las frutas y verduras, ¿sí? Como digo, siempre que se incluyen en la alimentación, no hace falta optar por los suplementos. Lo que cuesta generalmente es que la gente consuma la cantidad que se recomienda de frutas y verduras, ¿sí? Son cinco porciones al día, que generalmente no se lleva a cabo, y menos ahora que hace frío, digamos, ya no nos vamos a comer una ensalada de frutas o un jugo de frutas. Entonces, en estos casos... ¿Por qué no? ¿La ensalada de frutas? Pues andá también. Sí, obvio, es lo que se recomienda, pero es difícil que se cumpla. Entonces, siempre que consultemos al médico y vemos que realmente lo necesitemos, que tengamos un déficit, ahí sí podemos incluirlo. Pero no abusar de tomarlo por las dudas o porque pienso que sea necesario. Analia, ¿realmente hace falta consumir suplementos nutricionales si nosotros tenemos una buena alimentación? No. ¿Hace falta? La alimentación completa y variada, digamos, es lo que alcanza, lo que cubre todos nuestros requerimientos, así que no necesitamos suplementos en caso de que la llevemos a cabo. Bueno, perfecto. Las edades, no sé, los jóvenes, por ejemplo, un adolescente, ¿conviene que consuma suplementos? ¿Desde qué edad? Están, digamos, ahí para todas las edades. Las vitaminas, por ejemplo, se dan en edad escolar, en edad adolescente, donde generalmente los requerimientos están aumentados, sí. Los chicos por ahí, además de las actividades escolares, hacen algún deporte, sí. Entonces, posiblemente el médico lo indique en estos casos. También existen los que son específicamente para niños y que por ahí los vemos en las góndolas de las farmacias. Y sí, siempre que sea indicado, se puede dar en todas las edades.